¿Cómo surge esta posibilidad de llegar al fútbol uruguayo para dirigir a Cerro? Fue contacto con amigos de acá, con Horacio, con Rafael, me encargo con el presidente, hablamos y llegamos a una cuarta. Bueno, ya tiene la camiseta casi puesta. Sí, sí, esa es la ilusión que tenemos ahora en este nuevo proyecto de vida. Ya se concretó la incorporación de Jorge Rodríguez, por lo que ha visto del plantel que tiene, ¿cuántos jugadores podrían llegar? Y estamos mirando, hay indiscutiblemente todo proceso, todo proyecto nuevo, trae nuevos jugadores. La idea es poder llegar a un acuerdo económico con ellos y traer cuatro o cinco jugadores. ¿Y a qué juega usted? Primero jugar bien al fútbol, pero ante todo ser protagonista. Y para ser protagonista hay que entrenarse al máximo y hay que soñar con ganar. ¿Y tener la pelota? Y lógico, la pelota es fundamental. ¿Ofensiva hacer entonces este Cerro? Sí, vamos poco a poco porque el Cerro tiene cosas importantes como su entrega, su espíritu de lucha. Y bueno, vamos a ir combinando cosas para que el equipo pueda hacer una buena Copa Libertadores y un buen campeonato uruguayo.